desde aquí tv.com No, 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 no audición Ya, ya estamos Ya estamos adentro Ya comprometido Tócame suavemente Sí, pero Antes que nos cante Antes que nos cante, escúcheme Antes que nos cante, yo creo que todos los caballeros Están ansiosos por saber un poquito más De la ex soberante bailarina Maritza Así que Maritza, vamos a celebrar Esta Esta noche buena ¿Cómo la celebras? A mí me fascina Realmente estas fechas Son para mí las favoritas Porque es el momento De compartir con los amigos Con la familia, pero en especial En este año y el año pasado Lo compartí con una gran amiga Que es mi hermana, mi familia Y con Wilfrido también Su esposo, y realmente Yo me siento afortunada Yo soy feliz con estas fechas Porque Aparte que me fascina la comida Como de todo Sinceramente no hago dieta No, pero No hacen dieta y se ve súper bien Señores, no pueden ver el abdominal Pero si era en el abdominal Pero si era en el abdominal De Marisa Rosales Chávez Están viendo Claro que la estoy vendiendo Con el boom afro No, de verdad Es espectacular Discúlpame ¿Casada? ¿Amiga casada? ¿Casada, viuda o divorciada? No, solteras y compromiso Esa es solamente de adorno Así que el que quieran Es verdadero Sí, es una maravilla ¿Puedes poner el diamante? Ya casada Ay, qué divino No, pues la verdad Es que es un placer Tener tantas bellezas aquí La verdad que Es un honor Mírala ahí las tres Ustedes se pueden dominar ¿Verdad? Y un mando Me acuerdo que imaginaron Estamos viendo presente O sea Sí Tráyanlo Se lo podrá imaginar bailando Se lo podrá maer La domina Pero ven Ahora sí Es momento De escuchar Al gran cantante José Montes de Boca Así que José Aquí yo me encargo De hacer la mímica Con mi amiga Y colega Wendy Soto Todo está el suave Ay, esto no la da No, pero yo creo que La verdad es que ¿Para cuándo vas a comenzar Tu grabación? Regrosión No, regrosión ya está Ya está hecha Porque yo digo que No, no, el video Porque yo estaba pensando Dije, ¿no será que Wendy Aprende a bailar? Aprende a bailar No, ya está No, yo ya estoy Comprometida Comprometida Wendy, no sé Ojalá parte esta bailarina Ojalá Ustedes no comprometen a Wendy Pues, sabe Wendy No, comprometida Comprometida No se preganta más No, ya estoy Lo que pasa es que Usted no estuvo aquí Cuando estábamos haciendo Ya todos Ya me va a audicionar ¿Vis? Ya firmó el contrato Y también para el de José Palacio Vamos a contar Sí, azúcar Bueno Entonces nadie de nada Continuamos con Ahora sigue el momento De escuchar A José Montes de Boca Un aplauso para mí No olvidé de tus besos De nuestra verdad De nuestra verdad No miré los esfuerzos Que hacías por darme felicidad Ignoré tu partida Pretendiendo ser fuerte Sin embargo, sin embargo Sin embargo, en la vida Se pierde y se gana Siempre ha sido la suerte Me quedé sin nada Me quedé sin ti Sé no pensarte Que aún estás aquí Me quedé sin vida No intenté salvarte Y aún estás aquí Y aún estás aquí Ignoré tu partida Pretendiendo ser fuerte Pretendiendo ser fuerte Pretendiendo ser fuerte Pretendiendo ser fuerte Miré los esfuerzos Que hacías por darme felicidad Me quedé sin nada Me quedé sin nada Me quedé sin nada Me quedé sin ti Quise no pensarte Que aún estás aquí Me quedé sin vida Me quedé sin ti No intenté salvarte Y aún estás aquí Y no te vi ¡Bravo! 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 Desde aquí Los Ángeles